Venganza por la victoria del rechazo eso es lo que se está acusando que está haciendo el gobierno de Gabriel Boric en contra de la empresa Colum que durante el plebiscito de la prueba contra el rechazo grandes ejecutivos de la compañía dieron importantes aportes monetarios a la campaña del rechazo y por lo tanto tuvieron un rol dentro de las publicidades que llevaron a la victoria de esa campaña y ahora el gobierno acaba de cancelar un megaproyecto que iba a generar numerosos trabajos en el sur de Chile por considerarlo negativo ambientalmente aunque antes se había presentado informes y se está acusando en gran medida especialmente en las redes sociales que esto sería una venganza en contra de la empresa Colum por haber apoyado la campaña del rechazo al mismo tiempo que vemos que Walmart que es dueño del líder está vendiendo gran parte de sus supermercados y desde sus ubicaciones a lo largo de Santiago se sospecha en gran medida por la violencia que ha habido a lo largo de los últimos años y también el gobierno en medio de toda esta situación traicionó en gran medida a los presos del estallido a los encapuchados ya que empezó a dejar de lado y olvidar el proyecto para sacarlos de la cárcel todo esto lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecerle a los suscriptores Gabriel Pérez y Rubén González que se invirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias, se los agradezco mucho gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales la empresa Colum es una de las empresas más importantes dentro de Chile a nivel de producción de leche y en gran medida ellos estaban haciendo una inversión muy importante en la región de los ríos, en el sur de Chile para aumentar su producción industrial asociada a todo su rubro y que en gran medida hacía crear muchos trabajos para la región lo que de cierta manera más allá de todos los detalles que vamos a ver más adelante es bastante positivo porque por un lado descentraliza los focos laborales da posibilidades de creación de trabajo para regiones lo que es muy importante especialmente con la gran cantidad de centralismo que hay en este país que se concentra todo en la capital en gran medida lo que genera problemas para la creación de trabajo y de servicios en las regiones y al mismo tiempo crea trabajo en medio de una situación compleja en que está aumentando la pobreza, el desempleo que está con mala situación y que al mismo tiempo la población chilena necesita trabajo eso es lo que se está observando entonces de por sí tenía ese elemento económico y lo que ocurrió es que ellos hacían informes ambientales al igual como lo hacen todas las empresas a nivel industrial porque se entregan ante el Estado con sus regulaciones estatales de temas ambientales que muchas veces se usan con discursos bonitos pero como excusa muchas veces a destrucción de trabajo para ciertos privilegios corporativistas pero ese es tema aparte y entregaron algo y ahora recientemente se puso por parte del Estado que no van a poder producir su industria y por lo tanto crear trabajo porque consideraron que no es suficientemente factible a nivel ambiental no les gustó a nivel ambiental y esto más bien fuera nada ahora esto de por sí uno podría ya analizarlo con respecto a todos los problemas económicos que genera el perjuicio que eso genera para la población local que le hubiera generado puestos de trabajo y que en gran medida uno podría argumentar que todo este tipo de materias con respecto a las regulaciones ambientales o la creación de puestos de trabajo o no deberían consultarle a los habitantes locales porque muchas veces ya sea por grupos sindicales o por el Estado se terminan destruyendo numerosos puestos de trabajo como ocurrió con la empresa MERSC o como lo que ocurría en distintos lugares en el norte de Chile donde se querían cerrar industrias o producción de distinta materia y los habitantes locales no querían querían mejorar situación por ejemplo ambiental pero no cerrar los puestos de trabajo eso ocurrió especialmente asociado también a algunas industrias de Codelco pero más allá de ese punto uno podría quedarse solo en eso pero se está acusando que habría una venganza política ¿por qué es esto? porque la empresa Colum no directamente pero sí a partir de gran parte de sus ejecutivos apoyó a la campaña del rechazo ¿por qué? porque socio mayoritario dentro de la empresa dio aportes importantes para la campaña del rechazo incluso en su momento hubo un intento de boicot por aquellos que apoyaban la prueba en contra de Colum por esta situación y por sectores de rechazo salieron a comprar más productos de Colum porque apoyaron la campaña del rechazo se politizó un poco la marca en su momento si lo recuerdan hace algunos meses entonces lo que está ocurriendo es que se está acusando es que se está acusando que aparentemente habría una venganza por parte del gobierno que controla el estado en este momento porque recordemos que el estado no somos todos sino que simplemente ese aparato burocrático que está ahí dentro de la estructura del gobierno que controla todo este mecanismo y que se estaría haciendo esto para hacer una venganza en contra de Colum por haber apoyado el rechazo pero más allá de todo eso si es verdad o no es una mala decisión que no deberían tomarla a nivel del estado central sino que los habitantes locales decidir eso serían los supuestamente afectados por esos problemas ambientales que uno no está tan seguro si realmente se harían o no y por lo tanto ver si es que ellos querían o no al final ese tipo de regulaciones deberían contemplarse a nivel de habitante local cambio aquí el gobierno central dijo no, no se puede mala suerte para los habitantes de la región de los ríos con los puestos de trabajo e industriales que se estaban generando y eso se ve en un contexto además en que otras empresas siguen saliendo o reduciendo su participación en Chile ya lo hemos visto en videos anteriores con la gran problemática económica que estamos viendo y como de toda la región somos el único país que va a decrecer y de toda Latinoamérica solo Haití no superan decadencia económica que bueno no es un buen punto de comparación ¿no? y otro de los casos más recientes es el de Walmart Chile que son los dueños de LIDER conocidos a nivel de Chile y que están vendiendo gran parte de sus locales y terrenos donde están ubicados sus supermercados ya que ellos dicen que no eran estratégicos mantenerlos conceptos super ambiguos pero esto es un anuncio que decían que querían hacerlo desde el 2020 y fíjense las fechas cuando es desde el inicio del estallido y se están vendiendo locales especialmente en las siguientes comunas de Santiago porque solo Santiago es el afectado Colina San Bernardo Peñaflor Pudahuel San Joaquín y la Florida todos lugares donde se saquearon atacaron y se hicieron ataques bastante seguidos por parte tanto de población civil como de encapuchados contra los supermercados y bueno esos ataques esos saqueos tienen consecuencias ahora esas comunas se empiezan a quedar sin los supermercados de esta marca y bueno van desapareciendo y al final se pierden puestos de trabajo empieza a empeorar la situación económica y las inversiones a nivel nacional bajan consecuencias que estamos viendo pero más allá de eso el gobierno Boric no solo está impulsando estas materias ambientales para quitarle puestos de trabajo que produce Colón sino que también anunció que ya no le van a dar prioridad a los proyectos para dar amnistía o sea para liberar a los presos del estallido ahora ¿qué significa esto? cuando hay una ley que se propone el gobierno le puede dar urgencia o sumurgencia ¿qué significa esto? que en menos tiempo o sea por ejemplo en una semana se tiene que discutir para ver si se aprueba o se rechaza y eso es decisión un poco del gobierno tiene que ver con esta materia bien presidencialista que tenemos en nuestro país o si no una ley se puede proponer y pueden pasar hasta años con la ley durmiendo en el congreso sin que se vote ¿y qué ocurrió? que en su momento el gobierno impulsó mucho esto de liberar a los llamados presos del estallido encapuchados personas que participaron en las manifestaciones etcétera y eso como les convenía políticamente lo apoyaban pero ahora anunciaron que no le van a dar urgencia que no es el momento y por lo tanto va a estar el proyecto ahí sí para darles el perdonazo pero no lo van a impulsar y puede que pasen años incluso podría pasar más de una década sin que se discuta y aunque Camila Vallejo salió a anunciar esto y fue medio ambigua el que sí fue más honesto es el subsecretario Monsalve del Ministerio del Interior que dijo hay varias prioridades políticas no quiero decir que ha dejado de ser una prioridad política pero evidentemente tiene complejidad en su tramitación y eso ha hecho de que pierda fuerza ha perdido fuerza entonces como ven que cambió el contexto político como ven que ahora la amplia mayoría de los sectores condena lo que ocurrió durante el estallido también la violencia los encapuchados todo ese tipo de situaciones que es parte del cambio cultural que se ha generado post-victorial rechazo ya no le están dando prioridad y en gran medida como lo mencionamos en el pasado todas esas personas que van a las calles que son encapuchados y en realidad todos estos grupos más de choque a nivel callejero del lado que sean siempre y estos sean grupos de choque de derecha de izquierda de otros sectores siempre son tontos útiles de las estructuras de poder que se ven beneficiados por esto y esas personas que estaban ahí incluso los familiares de esos presos del estallido todos muy radicales de izquierda andaban haciendo manifestaciones ahora los ignoran porque insisto tontos útiles de aquellos que los usaron para obtener beneficio político y ahora eso ya más bien queda de lado y por lo tanto ahora pueden notar por algunas de las razones por las cuales la izquierda más extrema odia al gobierno porque lo consideran tibio un traidor y es por cosas más bien como esta ahora de todas maneras yo creo que es bueno que no le den urgencia lo ideal sería que retiraran el proyecto y que se dejen que el poder judicial avance de esa manera tal como va porque gran parte de las personas que les quieren hacer perdonazo tienen delitos como robo quema saqueo ataques contra personas o contra carabineros entonces en realidad me parece bien que si se descubre que efectivamente cometieron eso se les meta a la cárcel no merecen ni un perdonazo pero de todas maneras mejor que lo que podrían hacer que es intentar impulsar el proyecto con más fuerza y en medio de todas esas delincuencias que estamos viendo recordemos también que el día de ayer fue 18 de octubre hubo nuevamente saqueos ataques quemas y manifestaciones por grupos violentos radicales y al mismo tiempo esto muestra la decadencia que hay en Chile y el aumento de la delincuencia con la cantidad de destrucción que se dio especialmente en la capital y también con incluso ataques contra periodistas por parte de delincuentes como de encapuchados ya sea para asaltar como también para atacar simplemente a la prensa y un ejemplo fueron periodistas del canal La Red que ha comenzado a transmitir nuevamente luego de su caída estrepitosa por apoyar políticas muy radicales hacia la izquierda y que tienen todo el derecho de hacerlo si la gente lo quiere ver pero las audiencias no quisieron ver su programa por eso y a los periodistas de ese canal los estaban atacando tanto así que intentaron asaltarlos luego intentaron atacarlos y así con distintos periodistas tanto así tanto así que incluso un periodista de otro canal que es el periodista de Mega Simón Oliveros fue incluso atacado por profesoras que estaban ahí manifestándose en Plaza Italia y él incluso lo golpeó de vuelta le dio una respuesta ahí entonces vemos que hay ataque a los periodistas porque la prensa que yo diría que más que nada es camaleónica es vista por la izquierda extrema como una prensa fascista neoliberal y derechista mientras que los sectores más derechistas lo ven como una prensa que es zurda de izquierda cuando la verdadera situación con respecto a la prensa es que simplemente son bien volteretas y se acomodan a lo que creen que les conviene hace algunos meses los veían a la prensa justificando todos estos discursos octubristas radicales muchos se mostraban a favor de la prueba justificando el estallido ganó el rechazo con la cantidad de votos que sacó y cambiaron todos el discurso y hasta pueden ver periodistas y en los matinales que ahora critican los hechos no los justifican y se cambiaron de posición porque eso es lo que es la prensa tradicional en Chile acomodatiza lo que cree que les conviene en materia de popularidad pero que les parecen estas situaciones tanto el cancelamiento que se dio de este proyecto industrial de Colum con numerosos trabajos como la venta de supermercados que está siendo líder con Walmart que se está alejando un poco de Chile con sus productos y esta tradición a los encapuchados todos comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos vemos en el siguiente programa hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!